Hey! How's everybody doing? Ahorita vamos a hacer un video corto Ahorita voy a mover un troque Nada mas que hoy me caí Ya ando medio lastimado un pie Pero ahorita vamos a echarle diesel a un troque Ahí esta la pompa Y aqui esta el troque Vamos a ver como sale todo Con un pie medio golpeado Dios los bendiga a cada uno Que los siga bendiciendo el señor ricamente Vamos a subirnos a este troque Ay 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 A ver vamos a ver A ver como trabaja todo ahorita A ver A ver Eso es Ay Dale el pie para pisar el clutch Vamos a prender la luz de atras Para que se mire Vamos a prender la luz de atrás Ahí esta perfecto Unstar downlight Ahí esta Ahí esta hermanos El downlight Ay Ay que me doy el pie bien feo Me doy el pie bien feo Me doy el pie bien feo Tengo dos semanas de hacer un video de youtube No he subido nada He estado ocupado descansando ultimamente Estas echándole ganas a la vida Y seguir perseverando en los caminos del señor verdad Así debe de ser Este va a haber Cada vez que nos sintemos debilitados Levantados Y con el Santo Espiritu en fuego En esos momentos Es cuando ocupamos a un hermano verdadero Y nos de esa sabiduría Que nos levante con una palabra de vida Verdad Así debe de ser el cristianismo A ayudar unos al otro Es el verdadero evangelio Amar uno al otro Verdad Le vamos a dar A ver A la breca Rutira A ver No tengo nada pegado ahí A ver A ver A ver A ver Vamos entonces Vamos a apretar aquí el frentecito En la reversa Vamos a echar el diesel ahorita rápido Ay 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 este pie feo Aquí le vamos a dar No me fijé bien donde esta el Vamos a ver Para echar el diesel el tanque No me fijé si es de este lado No me fijé si es de este lado Si no me equivoco Vamos a ver Vamos a ver Ay 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 Ya aquí esta Perfecto 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 Vamos a mirar aquí el tanque Verdad hermanos El tanque Aquí vamos Aquí esta la mangarita Aquí en el piso Aquí esta Vamos a ir a prender una vez Verdad Aquí Aquí se mira Vamos a prenderla Verdad Ay 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 Me duele el pie bien feo Siento como que esta quebrado Pero ay 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 Que el señor me de fuerza Fuerzame ese Y me ayude Solo el señor es el que hace el hombre feliz Ay 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 Este pie me duele bien feo Ay que Me miro muy cachetón No se que esta pasando conmigo Es la bendición del señor Ay 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 porque Quien mas puede ser Vamos a Vamos a echarle diesel Ahí esta conectado Verdad Troquezazo de JNS Quieren Verdad Ahí esta Aquí estamos son las Como las once de la noche Nos faltan unas tres horas mas De perdida Facilito Unas tres horas mas Y terminamos verdad Terminamos nuestra labor De nuestra noche Dándole la honra y la gloria Al señor Claro que si Así debe de ser hermanos Este Vamos a seguir echándole diesel Al troque Y Pues Es un video corto Verdad Este Que el señor los siga bendiciendo Y pues cada uno a mi también Claro verdad Que Dios los bendiga hermanos Este Es un video corto Le quiero mandar un saludo a todos los que me siguen Que Dios los bendiga